Santo Evangelio, sábado 23 de agosto de 2014 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12 Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos Los maestros de la ley y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés Haced y guardad lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen Porque dicen y no hacen Atan cargas pesadas e insoportables y las echan a los hombros del pueblo Pero ellos, ni con un dedo, quieren moverlas Hacen todas sus obras para que los vean los demás Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos del manto Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas Ser saludados en las plazas y que los llamen maestros Pero vosotros no os dejéis llamar maestro Porque uno es vuestro maestro Y todos vosotros sois hermanos A nadie en la tierra llaméis padre Porque uno solo es vuestro padre El celestial Ni os dejéis llamar preceptores Porque uno solo es vuestro preceptor El Mesías El más grande de vosotros Que sea vuestro servidor Pues el que se ensalza Será humillado Y el que se humilla Será ensalzado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso Y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!